Se aproxima el verano y de nuevo los vecinos tienen que aguantar o optar entre ruido o calor. Preguntamos al Gobierno si se han realizado o tienen previsto realizar nuevas mediciones de los niveles sonoros que soportan los vecinos de las 170 viviendas, especialmente aquellos cuyas viviendas colindan con el hospital, para conocer la eficacia de los paneles instalados y qué obras tiene previstas el Gobierno para la insonorización de las viviendas, así como cuándo piensan iniciarlas y finalizarlas en su caso. Y será en el momento en que tengamos el resultado de esas pruebas que, insisto, tienen que ser continuadas durante cierto tiempo, cuando adoptaremos las medidas que se consideren necesarias para, bueno, no para aislar, tampoco se trata de aislar las viviendas, pero será el ruido, por lo menos, para aislar del ruido o del exceso de ruido a las viviendas que allí están. Yo creo que antes de que el verano se inicie desde el punto de vista del calendario real, tendremos los datos en el seno de la Consejería de Medio Ambiente para conocer el nivel de ruido que, después de la obra que hizo la ingesa, se sigue produciendo y, por lo tanto, también estaremos en condiciones de decidir qué medidas hay que adoptar. Las soluciones técnicas no estoy en condiciones en este momento de alumbrarlas. En cualquier caso, si persiste el ruido, la actuación le aseguro y le garantizo que se producirá.